Usted no le va a caer bien a todo el mundo, porque usted va a tener guerra con todo el mundazo. Entonces, tú tienes que entender, hacer sabio. Usted no puede irse de una congregación porque lo mira mal. Porque hay gente que tiene un espíritu de ñoñería. De ñoñería, que son muy ñoños, que no pueden moverse, que lo están mirando mal, que lo están criticando. Y tú tienes que saber que tú llegaste a un lugar donde hay gente enferma. Donde hay gente que te van a sacar la espada para ver si tú estás vivo. Entonces, tú tienes que entender que cada proceso en tu vida es para Dios formarte. Esa ñoñería hay que sacarla para afuera. Porque aquí Dios llama guerreros intachables para convertirlos en intercesores. Y hay cosas que Dios va a permitir que llegan a tu vida para moldear tu corazón. Es que si tu corazón no es moldeado, tampoco hay gloria. Yo creo que para tener un liderazgo sobrenatural, tiene que ser probado. Dios te bendiga, Dios te guarde como cada día, trayendo mensajes positivos. Mensajes de esperanza para bendecir a mucha gente que está alrededor del mundo. Y hoy traemos un hombre del Señor usado por él. Él se puede presentar con Dios y con nosotros en este tu programa, La Hora de la Unción. Amén, amén. Dios le bendiga a todos. Amén. Un placer estar aquí, grande, y un honor. Amén. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Víctor, apellido Ramón Sánchez. Amén. ¿Dónde se congrega? Me congrego en la Asamblea Cristiana Misionera en San Isidro. Amén. Y también tenemos nuestra segunda conductora, nuestra amada Abigail, la profeta del Señor. Santa, nuevamente en este tu programa, La Hora de la Unción, donde Dios siempre tiene una palabra fresca para ti. Amén. Entonces vamos a aprovechar este momento con el ministro. Quiero dedicar esta porción de la palabra mezclada con mi testimonio de vida, que aún no termina y falta. Amén. Para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, vamos a leer este versículo de Génesis, capítulo 12, versículo 1. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Gloria al Señor. Para mí esta es una palabra súper impresionante, escondida en la Biblia, para muchos, aunque se redargulla, pero de un impacto tremendo. ¿Qué sucede con esta palabra? Bueno, muchas veces la gente queremos que se nos revele una docena de ángeles, aunque sea un ángel muy alado en nuestra puerta de nuestra casa o en la cocina, en nuestra cuenta de banco, en muchísimas condiciones. Queremos ver un milagro, hay gente que se juega a la lotería y le pide a Dios por un milagro ahí, y le pide milagro de esto y le pide milagro de lo otro y cuantas cosas. Pero qué tremendo esta palabra que Dios le habló una vez a Abraham y él obedeció. ¿Por qué me refiero de esta forma? Que resulta que al ser la palabra escrita que está dada, ya está la profecía en todo el globo terráqueo resumida en este libro, para que nosotros nos salvemos de toda la forma. Porque dice, cree en el Señor, Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Cree en mí, serás salvo en todos los términos de la tierra, también dice en Isaías. Amén. Que palabra que parece sencilla, parece una palabra para muchos cualquiera, de filosofía cualquiera, para muchos que no tienen el entendimiento porque no le ha sido revelado. Y a otros que le ha sido revelado la tienen de por menos. No es así, digo yo, no es así. Dice el Señor, abandona el camino que tiene y entrégate a él y un nuevo camino él va a hacer en nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Una vez uno ha entregado su vida a Dios, Dios comienza a pulirnos, comienza a cambiarnos, dejamos esto, dejamos aquello, por amor al Señor, si en verdad le amamos. Pero aún así la duda penetra. Así es. La duda penetra. Así es. ¿Será este el sitio donde Dios quiere que yo esté? Así es. Me pregunté yo una vez, cuando me entregué al Señor, que resulta que el Señor una vez a mí me apareció en sueño. Una luz como de relámpago en esa magnitud, entró a la puerta de mi habitación y yo con la fuerza de mi cuerpo trataba de doblar para verle cara a cara y solamente vi la silueta humana. Me dijo esto. Yo deseaba al Señor porque yo había abandonado los caminos de perdición de todo tipo, de la calle. Amigos que consideraba que la palabra de ellos era como la de Dios, del valor que tenían y cuantas cosas de la calle que ofrece. Pero que resulta que entró esa potente luz a mi habitación y me dijo, Víctor, a ti te pasará el tiempo y ni siquiera te convertías. Wow. Eso me dejó aturdido. Yo luché en ese momento por verle cara a cara, pero el poder que tenía era tan exageradamente grande que yo doblaba el cuello, no podía verle. Porque la santidad de Dios, cuando nosotros no estamos altos, no calificamos. Así es. Eso es así. Pero me dijo esa palabra y me dejó aturdido esa palabra. Ya yo había dejado drogas, había dejado amigos, había dejado calle, había dejado cuantas malicias, toda clase de perdición. A veces andaba yo de combo con amigos de paracaídas en fiestas, de fiesta en fiesta. Gloria a Dios, aleluya. Toda, toda beventina, toda clase de desorden. De desorden carnal. Carnal. Exactamente. Pero me convencí por cosas que me habían pasado, que eso no me resultaba y no era el camino que me satisfacía. Y eso Dios tomó en cuenta o permitió para que yo mismo me convenciera por el poder de su gracia. Y comencé yo a querer a buscar a Dios, pero haciendo leve intentos. Pues, ¿qué resulta? Que pasó cierto tiempo y pasó algo donde yo vivía que me hizo toparme con unos cristianos que estaban evangelizando. Estaban en campaña en ese momento. Y yo pedí que me llevaran a su iglesia. Yo fui el que pedí que me llevaran, porque ya tenía esa inquietud. Una necesidad. Una necesidad. Y cuando me llevan, me dicen, ¿quieres ir? Sí, quiero ir, por favor. Pero pasaron varios días y, oye, no ni siquiera me invitaron a convertirme, ni me dieron nada. A mí, ¿qué cosa? Pero yo necesito de Dios. Yo necesito, yo quiero buscarle a Dios. Porque hubo algo con Dios conmigo. Y, ¿qué pasa después de esto? Yo volví donde ellos y les pedí que me llevaran. Y cuando me llevan nuevamente, me invitan a los altares, me entrego al Señor. Y pasa cierto tiempo, porque fíjense, hay cristianos, como yo escuché a este pastor Juan Carlos Harrigan. Hay cristianos que entramos al evangelio y queremos quedarnos. A medias. Y queremos ver ahí toda la podería de Dios en el lugar ya donde estamos, porque dijimos que sí que le aceptamos. Gloria a Dios. Pero Dios no tenía ese plan conmigo. Necesitaba pulirme por completo en su entendimiento. Y que resulta que el embate de tantas religiosidades que hay, embate de tantas creencias, embate de uno mismo, resulta que me cuestioné. Y dije, Señor, ¿y será ahí que tú quieres que yo esté? Y lo dejé así. Oré y lo dejé así. Otra vez viene el mismo manifiesto a mi habitación. Y yo intenté verle, pero no pude otra vez. Pero me dijo esta palabra. Ahora que te has convertido, debes de tratar de bautizarte lo antes posible. Wow, aleluya. Así es. Gloria sea a Dios. Hermanos. Y fue tremendo eso. El Señor permitió que me sumergir en las aguas, que buscara a su Santo Espíritu. Porque a donde voy es lo siguiente. ¿Cómo es que si yo quiero creerle y seguirle, me voy a quedar sin comerme este rollo como le mandó a Isaías? Exactamente. Bendita Dios. No hay forma de poderle conocer, porque él dejó el manual para que le entendamos qué es lo que él quiere y cómo es. Pero no solamente se queda ahí el asunto. Exacto. Vienen otras etapas más también. Eso es así. Eso es así. Buscar la presencia de su Santo Espíritu, ser bautizado, es un asunto que una vez uno lo tiene. Oye. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Mi cuerpo está lleno de energía ahora mismo. Exacto. Aleluya. No es de esa energía común de Tesla, no. Es una energía tremenda. Que yo creo que si me dejaran caer, como pasó con Eliseo, entre un cementerio, se van a levantar los muertos. Santo, qué gloria. Porque viene Dios y le dice esto a Abraham una vez. Y Abraham emprende el camino de la salida, pero se le engancha a su sobrino. Hay. Dice, aquí hay algo. Alot. Aquí hay algo, Alot, ese mismo. Aquí hay algo y se le engancha a Lot. Y van por todo el trayecto. Trayecto de abundancia, se multiplican ganados, ovejas, de todo. Se cuenta toda una gloria. Pero se habla a poco de un momento que hubo escasez. Wow. Y Abraham tuvo que descender a Egipto. A buscar provisiones. Y allí pudo suplirse. Qué duro es muchas veces. Después que uno camina en ciertas alturas. De repente, se ve uno caminando abajo. Así es. Entonces, pasa. Pero Abraham no desistió en ningún momento. Hace que, aleluya. Entraron promesas de Dios que hasta la mujer de Abraham en una se burla. Y tendré yo posibilidades de tener hijos después de esta edad. Como 90 años o más. Qué duro es. Qué duro. Pero a este hombre se le considera padre de la fe. Entonces, ¿qué cosa pasa padre de la fe? Esto es un sentido muy grande. Porque estamos hablando de un pionero en la fe. Y eso es algo verdaderamente privilegioso. Pero nosotros también tenemos un privilegio. Porque Jesús le dijo por causa de Tomás. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿A quiénes se le estarán refiriendo ahí a eso? Somos nosotros. Entonces, pueblo de Dios. Exactamente. Hay que cuestionar a Dios. No te vaya a futigar a un hermano. A hacerlo debilitar por tu falta de fe. Irte a la batalla con el pastor o con los hermanos. Cuando algo no se esté rigiendo correctamente. En tu iglesia tú lo que tienes que ponerte de rodillas. Y buscarle a Dios. Para que Dios sea el que enderece la cosa. Exacto. Porque a veces uno quiere tirar la toalla. Y emprender otro camino. Sí, claro. Hasta levantar una obra. Pero ¿qué tal si nosotros somos el Josué del Señor? Eso es así. Eso es un error. Es un error bastante. Porque la gente no quiere ser formado. Y nótese que cada quien cuando llega a una iglesia va a ser procesado. Así es. Usted no le va a caer bien a todo el mundo. Porque usted va a tener guerra con todo el mundazo. Entonces usted tiene que entender. A ser sabio. Usted no puede irse de una congregación porque lo mira mal. Porque hay gente que tiene un espíritu de ñoñería. Vamos ahí. Eso. De ñoñería. Que son muy ñoños. Que no pueden moverse. Que lo están mirando mal. Que lo están criticando. Y tú tienes que saber que tú llegaste a un lugar donde hay gente enferma. Donde hay gente que te van a sacar la espada para ver si tú estás vivo. Entonces tú tienes que entender que cada proceso en tu vida es para Dios formarte. Esa ñoñería hay que sacarla para afuera. Porque aquí Dios llama guerreros intachables para convertirlos en intercesores. Y hay cosas que Dios va a permitir que lleguen a tu vida para moldear tu corazón. Es que si tu corazón no es moldeado tampoco hay gloria. Yo creo que para tener un liderazgo sobrenatural tiene que ser probado. Tiene que ser moldeado por el Dios del cielo. Es tu misma gente que te va a atacar. Es tu misma gente que va a querer humillarte. Es tu misma gente que va a decir usted no es profeta. Usted es un falso. Y tú te vas a desanimar. ¿Por qué razón? Porque la gente anhelas tener lo que tú tienes. Pero no has pagado el precio. Santo Dios. Eso es lo que está careciendo. Porque ahora vemos líderes que se están llevando miembros en la iglesia. Vemos líderes que se están llevando miembros porque hay un chisme. Hay un chisme con las pastores. Hay un chisme con el diácono. Y yo me voy a divorciar y vamos a soltar toda esta vaina. Y yo me llevo la mitad de los miembros porque ahora han tomado la casa de Dios como mercaderes. Siento la mano de Dios aquí. Exactamente acciones. Tú dividas tu parte. Yo divido a la alma y tú a los caballeros. Tómalos tuyos y dame los míos. Entonces la gente tiene que entender que las ovejas son de Cristo. Las ovejas. Nosotros somos líderes quien lleva las ovejas a Cristo. Pero nosotros somos instrumentos de él. Pero no podemos hacerle daño a las ovejas. Porque son remanentes del eterno. Entonces yo entiendo que cuando la gente es molteada. Cuando la gente es procesada será un líder correcto. Por eso que Dios levantó a Moisés. Dios levantó a Abraham. Abraham era un patriarca. Un patriarca fino. Entonces yo entiendo que Abraham era el padre de la fe. Abraham quería sacrificar su propio hijo por una prueba. Una prueba. Una prueba. Era una prueba de calificación porque Dios sabía la intención de Abraham. No es que no acepta sacrificio. No, 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 no lo acepta. Pero Dios estaba probando la intención del corazón. Porque Abraham iba a ofrecer su ministerio. Todo lo que tenía. Hay gente que no quieren ofrecer su ministerio. No, 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 no. Somos tacaños con el Señor. Es difícil uno despojarse. Viene Dios y bendice a uno. Le da cuantas vienen. Y uno está engordando. Uno está tomando momentos de refrigerios. Y en la calle, que es el escenario de batalla contra Satanás. Para ayudar a las almas a salvarse. Gracias. Visitar los hogares. No, no, no. Donde uno entiende que hay una gente que hay que ir a un hospital. Que hay que ir a ayudar. Ayudar. Despojarse. Si Dios me dio algo. Si Dios me dio algo. Yo tengo que retornárselo a él. Comparte. Yo tengo que retornárselo a él. Porque compartirlo. Hasta el alimento propio mío, si toca compartirlo. Hay que compartirlo. Y oye, y eso es una unción maravillosa. Cuando uno puede. Para mí me encanta compartir. Sobre todo hasta los alimentos. Me siento bien comiendo. Qué gloria. No me gusta comer solo. Es que el servicio del Señor es estar. Amén. Cuando tú eres un hombre humilde. Y reconoce de donde tú saliste. Tú vas a compartir todo lo que tú tienes. Sí, sí. Cuando tú te estancas. La bendición no puede entancarse. Porque tiene que fluir a través de ti. No fluye ese tránsito. Entonces tú no puedes. Si tú te comes. Un día me estaba comiendo un arroz. En una empresa que yo trabajaba. Y Dios me dijo a mí. Tú estás pensando en los demás. Sí. Porque yo no puedo pensar en mí solo. Tengo que compartir. Hay gente que tienen. Hay gente que quieren que Dios me bendiga. Pero tienen 14 pares zapatos en su casa. Entonces no quieren darle uno en el hermano. Ajá. Tienen 7 trajes. Y no quieren soltarle uno en el hermano. Entonces. ¿De qué amor tú me estás hablando? ¿De qué bendición? Porque la bendición si obre es muerta. Santo Dios. Dios mío. Si tú sabes que la sierva tiene el caldero boca abajo. Llévale los 20 dólares. Los 70 dólares. Y llévalo la oración. Porque va acompañada con la obra. Entonces no me hable a mí que tú con 40 trajes. Porque si no, no van a venir más trajes para de ti. ¿Por qué razón? Porque el reino de Dios se trata de compartir. ¿Cuánta gente con la nevea llena? La casa llena. Y criticándole el hermano cuando va con los zapatos rotos a la iglesia. Ajá. Ahí sí soy bueno. Pero tú tienes 5 trajes ahí. Tienes 5 zapatos que no lo has usado. Sí. Y tú diciendo. Ah no, que Dios te va a bendecir. ¿Qué es lo que lo va a bendecir? A usarlo. Si tú no sueltas lo que Dios te mandó a soltar. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Mire, fíjese hermanos. Gloria a Dios. Hay que soltarlos. Amén. Gloria a Dios. Eso es poder de Dios también. Ay, santo. Gloria a Dios. Sí, eso no es para un solo. Son santo. Eso no es para un solo. Eso es para que fluya. Ah. En el nombre de Jesús. Así como el Espíritu de Dios. Dios, también Dios se agrada cuando uno. Porque no hay un reclamo más fuerte del Señor en su venida. Cuando Él dice. Cuando tuve hambre, me diste de comer. Cuando tuve sed, me diste de beber. Y me albergaste. Mas sin embargo, estos otros rabiosos y crujientes. Los dientes. Y dice. Entonces, apartados de mí, hacedores de maldad. Señor, cuando tú tuviste hambre, no te dimos de comer. Señor, cuando tuviste sediento, no te dimos de beber y tuviste frío. No te descubrimos. Gloria a Dios. Entonces, a uno no le importa a su prójimo. Ese es un evangelio que se está viviendo ahora mismo. Exactamente. Eso es así. Muy fuerte. Eso es así. Está tomando lugar poderosamente. Y es profético eso. Exactamente. Porque cuando la maldad se multiplique, el amor de muchos se enfriará. Pero lo peligroso es lo que concluye con ese versículo. Mas el que perseverare hasta el fin. Este será salvo. Así dice la escritura. Y yo le creo. Y yo le creo. Si hay gente que le quitan el ministerio, se van a descarrear. ¿Cómo va a ser? Hay gente que está por el polotón. Si le quitan el sobre amarillo, se descarrea. Se descarrea. Dios mío. Wow. Dios mío. Que terrible. Porque a veces hay pruebas. Hay lugares que Dios no va a permitir que te bendiga. Es duro bajar a Egipto. Sí. Es duro. Es duro. Es duro. Pero si toca, toca hermano. Así mismo. Si toca, toca. Ahora, lo grande es, como dijo uno, sin tu presencia. Conmigo no va. No me llevas a ningún lado si no va tu presencia. Así es. Si tu presencia está conmigo. ¿A dónde tú quedas? ¿Qué le dijeron aquellos compañeros de Daniel al rey Nabucodonosor? Vamos. Oye, rey. Dios. Qué palabra más fuerte esta. Qué palabra más fuerte. Eso a mí me impresiona. Y a veces yo me digo, estará mi fe a ese nivel. Dios mío, ten misericordia de mí. Oye, no te vamos a adorar a ti, ni a tu estatua. Y el Dios que nosotros hemos creído nos librará. Y si no fuese así, tampoco te tenemos miedo. Échanos. Ay. Échanos. Dios. Y dijo el rey, mándale a aumentar siete veces más la candela a ese horno. Dios. Por esa palabra. Oye, se enojó. Aumétale la candela a eso. Ajá. De tal manera que cuando se abrió esa compuerta para echarlo a ellos, es terrible. Señor, mi fe estará así. Ten misericordia de mí, Señor. Por favor. No sé, los demás, como cristianos, si se consideran en cierto nivel. A mí me gusta escudriñarme para con Dios. He aprendido de David tantas cosas. Que, Señor, estará mi fe de esta forma, así, contigo. Ayúdame, por favor, ayúdame. Porque cuando abrieron esa compuerta del fuego, de ese horno, el que estaba abriendo la... Se hizo polvo ahí mismo. Se achicharró. Wow. Muirió. Oye, y a ellos, no les importó, santo sea Dios, estará nuestra fe para recibir a Dios en todos los momentos. Eso es así. ¿Eh? Y lo echaron. Y ahí adentro se veían, dice el rey, a cierta distancia, pero yo veo cuatro, y no fueron tres que tú echaste. Ay, papá. No fueron tres que echaron. Si apareció un cuarto hombre. Diga de eso. ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que en el cielo se activa una alarma con gente que tiene el corazón íntegro. Así es. ¿Cómo es eso? Claro, porque si no hay alarma activa, no puede haber corazón sano. Santo Dios. Y lo que el cielo está reconociendo es que los hombres que tiraron al fuego son hombres que tienen integridad. Santo. Es que el cielo no puede reconocer a gente falsa, sino a gente verdadero. El cielo es un lugar muy especial. Ay. Ese no es cualquier sitio. Exactamente. Hay gente que se goza aquí con una mansión en tal sitio, en donde está Blumol, esta zona por ahí. Exactamente. Por ahí. El Naco. El Naco. Eso es poco. Hay otra zona más fuerte por ahí, mucho más potente. Exactamente. Bueno, el caso es que hay gente que se conforman con sus mansiones acá en esta tierra, con sus bienes poderosos y ultrajan y menosprecian a lo demás. No sabiendo bien que Dios le ha dado eso, o para salvación o para condenación, porque si no lo usan con humildad, se lo llevan al infierno todo y allá le va a hacer el lloro y el crujil de dientes. Wow. Y dice a mí, mi palabra, es la humildad del corazón para con Dios la que salva. Si no hay humildad para uno reconocer, Señor, gracias porque tú me diste esto. Ahora, yo no me lo voy a quedar para mí, yo voy a ayudar a los míos. Exactamente. A los míos, como hizo José con sus hermanos. Exactamente. Que nos ayudó y ayudaba un montón de gente más ahí también. Exactamente. Cuando entró la escasez de las siete vacas, que fue terrible ese tiempo, pero ellos le fue bien porque se dejaron llevar por la palabra, por el profeta. Amén. Que le dio esa palabra, la revelación de esos sueños. Exactamente. Se dejó llevar y mira la diferencia, aún no era convertido ese señor, pero sí, sí se dejó llevar de esa palabra. ¿Por qué razón Dios le dice a Abraham, al patriarca Abraham, sal de tu tierra y de tu palentera? Se ha escudriñado que la tierra de Ur que pertenecía a Abraham era una tierra de idolatría y que su papá y los demás, lo que se dedicaban mucho a la idolatría y Dios no se agrada con la idolatría. No se agrada. No se puede adorar ni a pastor, ni a diácono, ni a líder, ni a papa, ni a nadie, ni a estatua, ni nada de esa cosa. Dice el señor, tu Dios adorarás y a él solo servirás. No hay otro intercesor, entonces se le sigue, se le suma. Jesús, entonces, claramente, no hay otro intercesor entre Dios, sino Jesús. Entonces, en esa trilogía de Dios, porque yo he escuchado de cierta religión por ahí, que dicen que el Dios de nosotros tiene tres cabezas. Y bueno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, pues miren, hay un problema ahí, porque a mí mi palabra de la Biblia que yo leo, y en muchas Biblias, incluyendo hasta algunas que son tejiversadas por ahí, para no hablar de denominación en específico, que ellos sabrán. Si ellos tienen curiosidad, ellos pueden buscar y matársela ahí con el Señor, en cuanto a la palabra, el Espíritu es que guía toda la verdad. Amén. Así de sencillo. Es el Espíritu Santo que guía toda la verdad. Viene en una Jesús y se para, y dice, yo te alabo, Padre, porque encondite estas cosas de lo grande y de los sabios. Y se la dice de los pequeñitos. Así es. Y esos pequeñitos, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos esos pequeñitos? Gloria a Dios. Es tremendo, es tremendo, tremendo, tremendo. Entonces viene Dios y revela esto, y pone a su Hijo en sacrificio, que lo hace voluntario, el desde antes de la fundación del mundo. Dios. Para que por medio de Él seamos salvos. Por medio de Él seamos salvos. Seamos salvos, así es. Y la salvación viene por Dios, no viene salvación ni por riqueza. Hay gente que está afanada por hacer dinero, hay gente que está desesperada, que si consiguen cómo irse por México para entrar a qué sitio, o en la rueda de un avión, o lo que sea, entienden que su gloria está en el dinero nada más. En hacer mucho dinero, que en menos de un año fulano ha comprado tanto edificio, aquí están allá ellos todavía, y le falta más por hacer. No, digo yo. No. Están equivocados. Son una puerta cerrada. Cerrada en toda la forma. Si consigue eso de esa forma, te vas a perder en gran manera. Y vas a ayudar a que se pierdan cantidades también. Eso es así. Cristo es la salvación. Así es. Cristo es la solución de todos los problemas. Cristo es el término total de todas las situaciones. No importa. Una cosa también, una vez trabajé yo en la superintendencia de banco y logré escalar hasta el departamento de encaje legal ahí. ¡Wow! Pero cuando entré ahí, que entré como mensajero, recuerdo que en el equipo de mensajeros, no me acuerdo la cantidad, había mucha gente. Llegó un inspector con los policías asignados y todo detrás de él. El hombre se había quitado la corbata y su bañado en sudor, la camisa abierta y todo nervioso. Y se presenta donde la encargada, Manuela Cedeño, recuerdo yo, que era mi jefe inmediata. Y le dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Te tira todo el equipamiento y los policías a los alrededores. ¡Ese hombre! ¡Ese hombre! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El dueño de Hipoteca y Pagareces, una gran empresa en aquel tiempo, cuando fueron a intervenirla para cerrarla, porque había quebrado, un hombre muy adinerado, muy poderoso, tenía buena influencia. No voy a comentar de dónde arrastraba a él, porque eran poderes económicos ya de décadas muy pasadas que tenía acumulada. Resulta que cuando le entregan la hoja de cerrar su negocio, que ya está intervenido, está la policía y el equipo técnico ahí de la superintendencia de banco, que es la que embarga y todo. Cuando la ve, espérate un momento, cuenta, narró ese supervisor, Aníbal, no se me olvida su nombre, eso fue a finales de los años 80. Y pone la carta ahí y él abre su gaveta y hace así rápidamente, ¡tam! Se da un tiro delante de él en la cabeza. ¿Cómo? Así de sencillo, un hombre poderoso. ¿Y usted vio eso? Yo no, pero el testimonio del equipo que fue intervenirlo. Yo estuve ahí al lado de ellos cuando ellos llegaron, con el reporte todo tembloroso para atrás. Totalmente atribulado, lleno de miedo. El miedo se apoderó porque sabían que era un hombre de poder. Exactamente. Económico. Hay gente que se quieren destruir y quitar la vida. Ahora es por ellos. Este es el asunto, este es el asunto. Precisamente, ¿qué pasa? Hay gente con grandes poderes en esta tierra y de repente lo ven perder todo. Encuentran que no hay más salida. No es así. Están equivocados. Siempre vieron la puerta equivocada. Siempre se posaron en donde no tenían que posarse. Así es. Porque la única riqueza verdadera se llama Cristo. Cristo levanta al muerto, levanta al caído. Cristo da abundancia de todo. Si es por una crisis económica, Cristo te saca de esa crisis. Él te redime. No hay que llegar a ese extremo. Si hay un problema de salud, tampoco no hay que practicar la eutanasia que ha entrado a este país. También valga la aclaración. Amén. La gente está ignorando eso y aquí está la eutanasia. Como está en Estados Unidos, en Europa y en muchísimos otros sitios. Eso es del diablo para que la gente se pierda. ¿Por qué le digo esto? Le voy a poner un caso de tres personajes. No sé si el tiempo alcanzará para decir esto. Gloria a Dios. Entonces, yo quisiera que usted ore por toda esa gente que está ahí. Esto hay que dejarlo en una segunda parte. Vamos a hacer una segunda parte. Gloria a Dios. Para que usted le exprese y le diga lo que están viviendo. Momento de frustración. La gente está cargada con una frustración. Sí, sí. Tienen deudas. Quieren soltar todo. Me preocupa. Me preocupa y tengo mi vivencia acerca de eso porque tengo un hermano que se quitó la vida hace muchos años por un problema de salud que él no aceptaba. Entonces, el caso de muchos para mí es mío solo también porque tengo ese dolor de lucharlo con Dios para salvar a otro. Amén. Porque Cristo es la solución. Así es. Bueno, vamos a orar. Gloria a Dios. Padre, gracias. Padre, en el nombre de Jesucristo yo te doy las gracias porque ese amor tuyo y tu misericordia, Señor, se renueva y nos sostiene día por día. Hoy fue un día nuevo que comenzó y ya vamos en este atardecer o esta hora o esta noche o esta mañana. La gloria sea para ti por este hermoso y poderoso día, Señor Jesús. Señor, mira aquel personaje, que está en depresión, Dios mío, Dios mío, Dios mío, tú lo conoces, oh Dios, quien esté escuchando esto y esté en depresión, Cristo, Cristo, que está revelado acá en su palabra, él te dice no lo hagas, no lo hagas. Ay, santo. Dale una oportunidad más a Jesús, yo te pido. Glorificate, Espíritu Santo. Y Jesucristo, que tú estás aquí, Señor, en medio nuestro y en medio de esas personas necesitadas, Señor, cargada de aflicción y de dolor, embargado, Señor, quizá de problema económico o sabrá Dios cuál será el defecto que tienen en su mente que quieren llevarlo a esa situación. Te pido, Señor, deténlo, Señor, deténlo y tráelo acá, oh Dios, para que se haga tu testimonio de salvación para otros más, por favor, Jesús. Te lo suplico, intercede, Jesús, por ello. Ten misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque tú lo puedes. Así es. Señor, detén, oh Dios, esa vida y sárvala, Señor, y haz que reconozca que el poder y la gloria vienen de ti, oh Dios. Muchas gracias, Señor Jesús. A ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Así que nos despedimos de este tu programa, La Hora de la Unción. Así que quiero que la gente comparta y si quiere que el varón, la segunda parte con este varón, escríbalo abajo, en los comentarios. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde en este tu programa, La Hora de la Unción.